hola youtube hola suscriptores les traigo un nuevo vídeo para el canal y esta vez vuelve el unboxing de CDs y esta vez una versión especial del CD Sodasterio séptimo día que tanto me pidieron que haga un unboxing y acá está bueno como ya ven está sumamente cerrado no está abierto ya cuando lo anterior es un unboxing ya estaba abierto pero no esta vez no quiero mostrar que está cerrado y en sellado da para no abrirlo pero hay que abrirlo para ser homógeno así que ahí dice 21 temas vamos a hacer esto vamos a hacer un corte de edición y cuando en 1 segundo va a estar abierto o sea va a estar abierto esta parte para que esté prolijo así que vamos a ello y bueno ya lo abrí acá van a ver ya lo abrió acá al costado así que vamos a abrirlo juntos a ver vamos a verlo despacio vamos a ver esto acá acá tienen el CD séptimo día van a descansar el papel está muy bueno van a tener las canciones y van a ver lo que tiene adentro a ver vamos a fijarnos watipad basic.com que tienen rescue el planeta Sodasterio con el logo Sony Music y la fotografía Colunga, disculpen se llama Titanium hay Hay Ven, tiene todo lo que es Voy a ver lo que tiene Hice producción artística, todas esas cosas Todo lo que son involucrados Me parece que tiene un pequeño libro Acá Tiene algo acá Vamos a ver lo que es un libro Como un No es un libro Es un Es un póster Séptimo día Los tres sodas volando Ahí lo ven Séptimo día Y de otro lado tenemos Los planetas Que estuvimos viendo Y también séptimo día Ese es un poquito que tiene El CD Y después no tiene más Es esto O sea no tiene mucho Tiene Ven como brilla Eso es un material muy bueno La verdad Y nada, no tiene mucho Acá tiene las canciones Tiene un póster El CD Y el CD Y todos los que están involucrados En la edición del disco Bueno Espero que les haya gustado este unboxing Del CD Soy Stereo Séptimo día Le mando un saludo Un beso enorme Y estaremos Empezando ya Lo que son los tops Y los videos Normalmente que están en mi canal Así que le mando un beso Saludos Y Chau chau Chau